El Salvador Nayib Bukele ha ordenado a los reclusos destruir las tumbas de los criminales que integraban la organización Mara Salvatrucha, muy peligrosa por cierto, para impedir que se conviertan en lugares de culto. Con combas y palancas fueron destruidas las tumbas con simbología de la organización criminal Mara Salvatrucha en El Salvador. Los reclusos del programa carcelario Yo Cambio fueron los encargados de demoler unos 80 féretros pertenecientes a pandilleros enterrados en el cementerio municipal de la ciudad de Santa Tecla. La orden fue dada por el presidente Nayib Bukele como parte de las medidas para erradicar la delincuencia. En el Campo Santo también se borraron grafitis relacionados a grupos delincuenciales, todo con el fin de evitar que las tumbas se conviertan en lugares de culto. Por su parte, las autoridades aclararon que los restos continúan en el mismo lugar, con la diferencia de que ya no será posible que los familiares coloquen distintivos alusivos a los Maras. Que esto no se va a detener, que esta guerra contra las pandillas encomendados a Dios y con la policía, el ejército y con toda la población la vamos a ganar. En las últimas horas, Bukele reiteró su promesa de campaña en sacar al país de la crisis de la inseguridad y la violencia. Desde finales de marzo, El Salvador está bajo estado de excepción, luego de que se asesinaran a 62 personas en un solo día. Como respuesta, el mandatario suspendió derechos constitucionales a los detenidos vinculados a pandillas, que impiden presentar una defensa legal y reunirse en grupos de más de dos personas dentro del penal. A pesar de las denuncias de violación a los derechos humanos, la ofensiva antipandillas de Bukele cuenta con el apoyo de la mayoría de salvadoreños, y el presidente se ha convertido en uno de los más populares de la región.